De los temas de la tinta de mi compa Miggy Y esto es el mando único Y márquenle compa Miggy ¿Cómo fingir que no me vuelves loco? Si tan solo verte fue lo suficiente Para enamorarme ¿Quién no se fijaría en tu belleza? No hay un solo hombre que al ver tu sonrisa Pa' suspirar Ya no aguanto el silencio Me está matando lento Tú no mereces llanto Déjame entregarte lo que guardo dentro Déjate querer Cúmpleme este sueño de estar a tu lado cada amanecer Sé que te han fallado pero en mí confía No hay por qué temer ¿Cuántas ganas tengo de ir? Tarde al mundo que eres mi mujer Déjate querer Hace mucho tiempo que este sentimiento me haré por nacer Entre más de mí no crecen más las ansias por besar tu piel No lo pienses mucho que de tanto espera voy a enloquecer Solo un día pa' poderte convencer Pero déjate querer Y déjate querer mi reina Y esto es el mando único M.M.M. con Pamegui Déjate querer Cúmpleme este sueño de estar a tu lado cada amanecer Sé que te han fallado pero en mí confía No hay por qué temer Cúmpleme este sueño de estar a tu lado cada amanecer Cuántas ganas tengo de gritarle al mundo que eres mi mujer Cúmpleme este sueño de estar a tu lado cada amanecer Cúmpleme este sueño de estar a tu lado cada amanecer Cúmpleme este sueño de estar a tu lado cada amanecer Solo un día pa' poderte convencer Pero déjate querer